Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 2 Derechos Políticos Artículo 51 Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política. Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter consejil, salvo excusa calificada por la ley.